La tensión entre el rey Felipe y la reina Leticia tras el desplante a la reina Sofía. No corren buenos tiempos para el rey Felipe, a quien los 50 años no le están trayendo demasiadas alegrías. Ha consolidado su reinado, pero el riesgo que supone el proceso sigue ahí, y en Cataluña se le sigue afeando por casi todos los flancos el discurso del 3 de octubre de 2017 en el que fue firme y no realizó ninguna apelación al diálogo. Por si fuera poco, la reina Leticia y la reina Sofía tuvieron una disputa en público cuando Doña Sofía se saltó el protocolo y se mostró demasiado insistente en hacerse una foto con la princesa Leonor y la infanta Sofía. Doña Leticia no solo boicoteó la fotografía, sino que dejó en evidencia la tensa relación que mantiene con su suegra. El bochorno público siempre estará ahí, pero al menos se produjo una reconciliación pública más o menos teatralizada con la que Casa Real en general y el rey Felipe en particular que el rey Felipe ama a su mujer, pero también adora a su madre, y le ha molestado el numerito que montaron a la vista de todo el mundo. Aunque Doña Sofía se saltó el protocolo, la reacción de Doña Leticia fue desproporcionada y ha hecho daño a la corona, y la corona es Felipe V. Desde el desplante se han dejado ver en público visitando al rey Juan Carlos en el hospital, escenario de la reconciliación oficial, y después en la entrega de las becas la CAIXA en el CAIXA Forum Madrid del pasado 10 de abril. Fue precisamente ahí donde hubo quien se dio cuenta de que las cosas no van tan bien como de costumbre. Frialdad tras la complicidad ante las cámaras. En algunos actos oficiales suele haber un cóctel posterior en el que los reyes Felipe y Leticia se reparten para ir charlando con los invitados. Así ocurrió en la entrega de becas, donde como señala el mundo, a algunos de los asistentes les llamó la atención lo distanciados que se les veía y sus pocos gestos espontáneos entre ellos. Lo suyo es que se repartan la tarea y no coincidan, pero al parecer había más frialdad que de costumbre. Hue doña Leticia pidiera perdón no ya a la reina Sofía, sino a toda España. Falta por ver los efectos del desplante de la consorte a la madre del monarca, y parece que ya se están viendo. Esos testimonios contrastan con las imágenes que se tomaron del acto, donde los reyes Felipe y Leticia supieron ejercer su papel a la perfección. Llegaron del brazo, estuvieron sonrientes e incluso cómplices, pero cuando las cámaras se van, no es todo tan bonito. Llegaron del brazo, estuvieron sonrientes y también sonrientes y también los reyes cogemos. Llegaron del brazo, estuvieron sonrientes y también se van, no es todo tan bonito. Llegaron del brazo, estuvieron sonrientes y todo y se dene.